Hasta Buenos Aires viajó un grupo de estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Playa Ancha para presentar Las Garras del Cóndor, documental que fue exhibido en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Ex-Olimpo, ubicado en la capital trasandina. El relato audiovisual recoge testimonios de familiares y amigos de Cristina Carriño, militante del Partido Comunista, y Alfredo García, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ambos víctimas de la operación Cóndor, que coordinó la dictadura del Cono Sur y la persecución de los disidentes en la década del 60 y 70. Francisca Romero, Felipe Burgos y Maite Mérida, junto al académico Danilo Ahumada, participaron de la actividad previo a su estreno, programado para el segundo semestre de este año. La destacada ilustradora chilena Catalina Blu, llegó hasta el campus Viña del Mar de la Universidad Adolfo Ibañez para compartir su talento con los alumnos. Realizó ilustraciones en vivo, además de firmar las agendas de la Casa de Estudios, que este año cuenta con una selección de ilustraciones del diario de un solo. Además, en el patio central se exhibió una selección de las ilustraciones que acompañarán durante el año a los alumnos con el humor gráfico que caracteriza a Boo. Más de 2.000 jóvenes se dieron inicio a su proceso de formación en Duo QC, sede de Viña del Mar, participando de la Semana Cero, programa que contempló tres días de actividades y que busca acercar a los alumnos al entorno académico en el que se desenvolverán durante los próximos años. En esta inédita iniciativa, que contempló a novatos de 32 carreras que imparte la sede en el formato diurno y vespertino, consideró una bienvenida de parte de la directora, subdirectores, directores de carrera, coordinadores y profesores. Los nuevos alumnos participaron en talleres, efectuaron un recorrido por la sede en la que estudiarán, disfrutando de colaciones como una forma de recibirlos y darles la bienvenida a esta nueva experiencia. ¡Gracias!